Unboxing time. Hola a todos yo soy Alex de Infinity Comics la tm cómic del centro de Madrid. Bienvenidos a otro nuevo unboxing. Tercera semana o cuarta de mes en principio creo que la más potente en cuanto a salida de novedades y dicho bueno pues aquí vuelvo yo a estar otra hora supongo de vuestro tiempo que se vea el vídeo completo conmigo de hora a hora y diez o lo que sea que dure el vídeo con todo lo que sale como siempre tenemos pues lunes cc martes no martes cc miércoles planeta jueves ibrea panini y demás viernes norma así que bueno creo que es una semana bastante cargadita de cosas que bueno no voy a dejar un mes sin unboxing así que creo que era la mejor semana ya sabéis que bueno quien sea nuevo en este canal o a esta sección no saco no abro todas las cajas que nos llegan a la tienda así que bueno cojo una selección de las que tenemos en la entrada y voy sacando un poquito pero bueno ya sabéis que de lo que no hablo o de lo que no enseñe está nuestra página web en infinity comics punto es o en la tienda el día que salga a la venta claro así que nada como ya digo poneros cómodos palomitas y demás porque esto va a ir para rito comenzamos ya así que venga vamos allá tengo un poco de lío siempre porque como esto me llega a mí el lunes olvido que esto sale a la venta el martes pero sale a la venta el martes no sé qué días del mes eso sí que no estoy muy perdido con los días del mes este año o sea no lo creeréis verdad que no lo queréis pero es que hay cosas que no me acuerdo de o sea son murphy o sea salón comité son murphy y yo ni me acordaba o sea off road son murphy dentro del sello spaceman project que tiene ECC que saca obras de autor esto esto de que iba esto va de un grupo de amigos inadaptados que después de haber recibido un golpe de mala suerte saldrán a la carretera off road nada que el dibujo de son murphy como ya sabéis todos es exquisito es excelso así que bueno toda obra que nos permita ver su dibujo más aquí tenemos el dibujo puliduro del autor en blanco y negro este cómic que es más o menos son 15 euros son 15 euros por una rústica de un tamaño que está bien creo que está bastante guay a ver la verdad que sé que aquí en españa hay muchísimas partes hay muchísimo fan de son murphy o sea que este hombre ahora mismo hará todo lo que hace cuando acabe con este cómic creo que tendré que mover la caja hacia la izquierda porque veo que me come cámara pero bueno para que veis un poquito para que os hagáis una idea del cómic por cierto aprecio igual para deciros que otra vez tenemos en la tienda y en la web el de el de tokyo ghost integral que es así que es un cómic que como la marea sube y baja porque nos llegan ejemplares se agotan se ha agotado meses incluso un año y pico agotado segundo este es novedad pero también el otro es un pepino de cómic es un integral de un cómic que es muy muy bueno con lo cual bueno o este o el otro pierdo que están muy bien bueno el otro seguro este aún no lo sé bueno caja movida ya con más sitio por aquí creo a ver el blazer número 2 sabéis en la nueva edición del nuevo formato donde se está recuperando de nuevo todos el blazer es que el anterior edición del formato pues eso ya no se va a realidad mucha gente que nos pregunta y demás pero cuando una editorial saca un nuevo formato de algo que ya tiene por desgracia nos olvidamos del anterior o sea que bueno quien esté con la colección es complicadillo ya pero bueno para los que quien quiere hacer el blazer desde el principio y con un nuevo formato pues mira el segundo ya está por aquí se sale cada dos meses ya lo he dicho y luego como cómic como personaje como icono del medio como todo esto de lo mejor que puedes leer de ver el sello vértigo de DC de cómic con lo cual bueno enseño un poquito el dibujo porque la verdad que hay gente que el cómic clásico le cuesta un poquito más pero bueno todo es tiempo todo es hacerte verdad quienes comenzáis con un dibujo más moderno mejor les cuesta un poco más poner los ojos del cómic más pero bueno ya digo que esto es canela en rama así que bueno ya digo segundo tomo de los que no sé cuantos van a ser estos iba a ser 20 y pico o algo así pero bueno yo te digo si podéis cada mesecitos tenéis visita con constantine cómicazo esto que es tomos de a mira los perros del mar de joe hill es el nuevo cómic del sello de terror que tiene desde cómics de hill house cómics y este cómic cuando leí la trama dios pero esto da miedo o sea porque esto es como que los ingleses habían creado con un ejército de hombres lobo para atacar flotas y cosas así entonces bueno quiero ver un poco esto con dónde llega el terror o cómo está la cosa aquí cuesta que para que dé mal rollo yo siempre espero de joe hill que dé mal rollo y bueno mira ahora qué bonito el cómic como tal yo creo que tiene que poner calamares en sus cómics como buena herencia de Kuzulu no sé por ejemplo algo más por aquí pero bueno cómic de terror cómic de misterio hombre lobo flotas barcos no sé mira aquí estoy viendo una página que tiene un poco más así de cosita pero bueno muchos hacéis este sello y bueno tiene muy buena pinta creo esta caja está llena de cosas a ver esto que es injustice injustice 13 13 de cuánto 13 de 22 algo así y bueno yo diría que también hemos pasado el ecuador de esta colección creo que hablo demasiado en el canal de injustice con lo cual tampoco voy a contar mucho más pero bueno ya sabéis no sé si ahora mismo están agotados a un tomo yo creo que no o el uno o el dos no lo sé pero bueno está muy bien a lo que guste desde estas historias locas que pasan muchas cosas muchos personajes mucha muerte mucha acción mucho tal está muy bien tenemos uno de los top digamos de venta de dentro de esto del cómic americano no de c marvel con ha sido redneck verdad que ahora mismo hay ciertos guionistas o dibujantes que tiene mucho nombre con razón y ahora mismo donny kate es un guionista que lo que saca de luego se tiene muy en cuenta por la gente aquí en españa por lo menos y creo que supongo que también en todo el mundo y regne tuvo una gran acogida y el 2 también 2 hemos tenido bastantes reservas por la web en la gente también tenemos gente que se queda a venir a por él este martes la verdad que está muy bien historia de pues un condado en el que hay unos vampiros que se dedican un poco a hacer su vida y la gente de luego empieza a ir a por ellos guiones de el guion de donny kate siempre son magníficos el tomo está muy bien esto sólo van a ser tres tomos con lo cual bueno dentro de una duración tres tomos creo que es asumible es un poquito de cómo es el color y el dibujo en este caso a ver una página más una página más donde se ve algo más vampírico porque por ahora no he visto mucho vampírico en lo que os he enseñado a ver por ejemplo esta imagen mola aquí aquí en la derecha y tal pero bueno de verdad a los que guste cómic de buen guion vampiros oscuros con acción y tal redneck top tenéis house on the lake os creéis os creéis que todavía sólo me he ido la grapa 1 y no lo hago por llevaros la contraria o sea no es que diga venga como todo el mundo me dice que la lea paso no o sea no es por eso sino que es que no sé o sea de repente tengo dos y digo venga cuando salgan tres acumulo y me leo dos y cuando salga y cuando tengo digo venga cuando salga la cuarta me leo tal y ya tengo tres para leer y así voy acumulando y así pasan los meses y bueno pues ya mira pues ya tengo cinco más para leer con esta y a este paso veo que me la leo completa mira grapa 1 me encantó el dibujo es una pasada guión también está muy bien o sea que bueno ya tampoco me lío más porque una serie en curso libro 5 o grapa 5 esto de los libros en la grapa no lo entiendo tenéis house on the lake a ver esto que es voy a ir un poco rápido que siempre me doy cuenta que me largo mucho con sc que lo primero y luego lo demás lo tengo que ir con más prisa el batman reptil número 5 de 6 ya sólo queda una arma para que termine esta serie de batman reptil batman feroz es este crossover que no estoy leyendo entre batman evidentemente y feroz que es un personaje sacado del mundo de fábulas serie de seis grapitas yo no yo sé que ana es ultra ultra fan de fábulas creo que no se los está leyendo no sé si va a esperar el tomo o qué pero bueno los que hacéis esto creo que es el número 3 de 6 y aquí me encuentro el último tomo por fin o sea de los invisibles de gran morrison sabéis el amor y son amado y querido por porana desde el otro día para que los invisibles es en cinco tomos quizá lo que quiere eternities en uno esto es una cosa a mí me gusta morrison ana no comprende como a mí oa más gente nos puede gustar historias que no comprendes o sea lo que te está contando el autor y es raro es raro o sea yo me considero un raro pero es así y este autor y verdad que hay autores a lo que se lo permite más que a otros y verdad que yo a este autor se lo se lo permito y es una obra la locura la locura es una obra que es sea la premisa tan sencilla como sé que se crea un grupo que se llama los invisibles que trabajan por debajo de la realidad nuestra evitando a lo largo de los tiempos o del tiempo en diferentes momentos que el mundo tal y como lo conocemos se venga abajo premisa sencilla pero claro luego la ejecución al guión de morrison es la locura la locura pero locura la locura siempre recomiendo el autor a pesar de que sé que no es para nada para todos los públicos pero si alguien que se quiera lanzar por fin sale el quinto que me encanta por toda la portada la portada del tomo este no sé el dibujo pues igual para que se habéis unido un poquito del dibujo del cómic pero bueno ya digo sé que sé que somos unos tarados los que nos gusta morrison o al menos su vertiente más pandiloca pero bueno yo lo defenderé siempre así que así soy último tomo ya de los invisibles bueno pues la otra caja ya tenía cosas que ya había mostrado así que sacó la segunda y última caja de fc esto le quería yo eso no quito porque tiene un pintón descomunal wonder woman historia las amazonas esto esto no estoy exagerando o sea no me gusta ser el típico que hace sino típico que hace que hace vídeos como súper exagerando las cosas si lo exagero es porque es verdad o sea nunca exageraré algo mintiendo que me gusta algo así que no pero si estáis viendo lo que yo estoy viendo esto es yo sabía que eso tenía buena pinta había visto alguna imagen en internet para hacer una idea del cómic pero la realidad supera la ficción la realidad supera estoy viendo unas páginas dobles que me cago perdón por la expresión pero pero vamos o sea hacía tiempo que no había un cómic que la mezcla de color dibujo arte composición de viñetas y demás me dejara como me está dejando esto o sea bueno al final os voy a mostrar todo el cómic como sigue así y no va a haber misterio pero bueno me enrollo en fin esto es el tomo uno de tres en black label madre de molinoso de wonder woman historia en el que bueno se nos contará un poquito el inicio o la primera guerra entre las las diosas y los dioses y la formación final de wonder woman todo contado ya veremos cómo pero escribir un pintón es que acabo de ver una página doble que no la he abierto porque estaba charlando que me he quedado del revés o sea no sé cuál ha sido que estaba mirando esto es de kelly su de konic al guión y phil jiménez al dibujo phil jiménez semi padre o sea phil jiménez es un dibujante excelso y aquí se ha salido o sea yo digo o sea me parece una locura van a hacer tres tomos bendito obra que tiene una pinta tremenda esto me lo leo esta noche pero es seguro wonder woman historia de verdad es tamaño grandote tamaño black label o sea más grande de lo normal no sé tomo uno de tres no sé qué más queréis tiene una pinta de esto del cupón seguimos con black labor venga vamos a dar un poquito de caña que se llevaba el vídeo luego mejor demasiado tiempo el escuadrón suicida a por el joker también portadón tremendo es otra miniserie de tres tomitos de el escuadrón suicida a por el joker o sea aquí creo que el nombre ya es bastante de lo que va a hacer esto era de astarello claro es que estaba viendo el astarello malef estaba viendo el dibujante dios es malef bueno la verdad que el escuadrón suicida después de la última película que sacaron al que me moló por cierto no sé a quien no le guste que me que me lo diga pero a mí me gustó y desde entonces este grupete le tengo un poco más de cariño porque tampoco he indagado mucho no he leído mucho de su mundo y la verdad que este cómic también tiene buena pinta y luego a salerlo y malef al dibujo pues hombre que más quieres no sé en fin segundo tomo de 3d le fueron suicida a por el joker con este portadón ahora sí que sí ahora sí que sí the last the last último tomo de la biblioteca sandman con este de los eternos por fin con el tomo rosa fíjate yo vi el tomo rosa en la web de etc y pensaba será rosa en serio pues sí es rosa o sea porque diría que los otros tomos son como negros no este es rosa bueno en abertura es como como creo algo así pues ahora sí que sí ahora sí que sí estaría completa de nuevo toda la publicación de lo que es sandman en su vertiente principal en el formato que es este de la biblioteca sandman tomo mucha gente siempre pues no sabe si coger o no spin-offs o cosas que fueran más fuera de lo regular en este caso si en este caso si es tanto este como muerte y como abertura para mí es indispensable el 100% al igual que son la línea regular luego ya podemos hablar o no de coger los de cazadores de sueños es que hay uno que es cómic y hay otro que es relato con dibujo se ya sí que os dejo un poco a vuestro completismo o lo que sea eso ya bueno pero este y el de muerte y por supuesto abertura son tan obligados como la serie principal fíjate de esta edición que admito que es la misma que la que saca dc en usa o sea que no es que sea que haga nada diferente lo que no me gustó mucho desde que comenzó es que tanta portada esté ocupada por el nombre de los artistas que oye que yo en el artista sí pero bueno me gusta más abajo o algo así no pero que esté puesto en medio justo aquí de la portada m como que me quita un poco de portadas no sé me gustará más si estuviera puesto para cosas cosas mías sandman obligado de lo mejor siempre que sea de tu gusto y tal sabes que no yo soy de los que siempre digo que no todo lo que es lo top tiene que ser para todo el mundo ni que guste todo el mundo pero desde luego a mí me encanta y es creo que dispensable y básicamente esta segunda caja está llena de amina no aquí me encontró al final algo más ya estaba yo terminando etc cuando me encontró al fondo tomos que pensaba que no eran lo que yo quería está todo lleno de sandman pero también hay tomos de este spin off de invencible que casi me dejo aquí final de la caja sin sacar esto era atom if verdad si atom if y rex explode sabes que invencible una de las cosas que hacen grande a invencible es que tiene un elenco de personajes muy variado y muy rico y se demuestra en los spin offs que hay y bueno aquí tenemos uno centrado en estos dos personajes para ver el dibujo es que aquí por ejemplo un poquito como es el dibujo a mí tanto a mí como ana somos ultra fan de invencible desde que se comenzó otra vez a publicar yo no la comencé a leer cuando la publicaba aleta y me sumé al carro ahora con scc y bueno me encanta este cómic y esto cae seguro tanto lobo que salió ahora como esto pero a mí en principio salvo que la calidad de caiga o que me lleguen rumores de que algún tomo no está bien o lo que sea va a caer todo bueno ahora ya sí que sí que veré que recorto porque creo que me ha alargado mucho en scc y luego me pasa que luego llego a otras editoriales y tengo que ir más rápido y no es por nada no es que me alargue más con scc porque le crean más cariño sino porque bueno como empieza el vídeo con ellos pues me olvido que tengo que hablar luego de 50 cosas más pero bueno ya sabéis insisto que sabéis que de todo lo que hablamos o de todo lo que hablo está en la web en elfiticomies.es en la tienda y nada vuelvo ahora doy corte y vuelvo con las novedades si no me equivoco de Planeta Manga bueno pues seguimos con las novedades de Planeta, Planeta que salen a la venta este miércoles, Planeta Manga el cómic americano y europeo salió ya al principio de mes no sé si la segunda semana o la primera antes de nada tengo una cara hoy de sobao que no se me quita o sea hoy me he levantado antes de lo normal y hay días en los que parece que por más que avance el día la cara de sobao no se quita o sea por más que te laves la cara de igual y la tengo de sobao o sea tengo la voz igual pero bueno confío que aún así salga bien el vídeo vamos allá Star Wars diría que el segundo ya de dos de esto de tres periodos no sé si son dos o tres no sé por qué siempre esto de ver Star Wars en modo manga es como que son dos cosas como que me chocan o sea y digo por qué no ah mira que está buen dibujo y todo fíjate pero es un universo en el que cuando lo veo en modo manga como que me parece como fuera de su sitio y se me hace como raro pero bueno oye son dos mundos muy top así que bueno que nada saláis esta serie y hasta aquí el tomo dos a ver tomos de Crazy Sue es número cuatro de cinco también a un tomo ya de terminar ya sabéis que siempre digo que esta es la serie también del autor de Mejir Academia este era un Kohei Horikoshi así que bueno como siempre digo los que gusten su estilo sus dibujos sus obras solo son cinco tomitos con lo cual bueno ya van cuatro hombre por fin por fin por fin están aquí los artbooks de One Piece o sea esto iba a salir si no me equivoco el año pasado en algún momento se atrasó se atrasó otra vez parecía que nunca salía la nueva fecha era marzo y aquí está por fin el segundo Color Walk estos tomos para los fans como yo de One Piece son una pasada o sea es una galería de arte hay si no me equivoco desde páginas del manga a color hasta los propios capítulos coloreados digo hasta las páginas iniciales de tomos coloreados es que esto es una chulada o sea a mí me gusta mucho y más mira por ejemplo esto mola un montón esto es un capítulo de la saga de Arlong coloreada también o sea y luego si no me equivoco al final suele haber entrevistillas con Oda voy a ver si también vamos a hacer un poquito más de páginas tampoco os muestro todo para que quien lo compre pues que lo coge de nuevas pero sí a ver si al final hay algo bueno es que ya también como yo soy fan de guapilla lo trato un poco más en mostrar y dar porque lo estoy viendo yo la que mola un montón esto fíjate como la está esta hoja aquí con la saga de Aravasta a ver mira también también tenemos al final una entrevista con Nechira Oda su modo de trabajar y sus cosas bueno particulares de autor con lo cual bueno habéis visto más que es un tamaño muy muy grande os habéis visto comparado con un manga como es así que bueno por fin ya está el segundo y debería mira debería también estar aquí la reedición del 1 que también llevaba agotado la tira de tiempo también se iba a salir hace no sé cuándo y también se atrasó así que bueno por fin por fin están los dos igual este también es parecido igual con sus páginas de color sus portadas sus no sé sobre todo igual luego también al final tenemos entrevista y cosas variadas como es este caso imagino que estos también estarán ya hechos con la nueva traducción ya veis que ahora los tomos de One Piece tienen una nueva traducción que no es la que tengo yo por ejemplo de mis tomos antiguos con nombres y con localizaciones mejor puestas respecto a la obra original y demás e intuyo que sí lo verdad que estoy intentando buscar algún nombre para confirmar que sí pero no estoy viendo nada o sea no estoy viendo un Usop o un Usuf o algo así pero yo creo que sí por ejemplo aquí está puesto Mihawk y para ti bien vamos bien mejor puesto yo creo que sí fíjate yo creo que están resacados con la con la nueva traducción yo creo eh pero bueno una chulada ambos dos que están de nuevo en la tienda bueno 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 Blue Lock por fin ya está aquí ya ya lo he dicho pero bueno esto es lo que está llamando a ser el nuevo fenómeno del momento yo le tengo muchísimas ganas Blue Lock es bueno su manga deportivo su espocón que ahora bueno con Haikyuu pues tenemos un manga por fin que lo están metiendo en España y este tendría que ser el segundo de deporte esto va en cuanto a que parece que una chica que está dentro de el pues que se encarga de el equipo nacional de fútbol de Japón pues cree que tiene que dar un salto más en calidad y no que hace siempre en los dieciséisavos o por ahí y deciden hacer como un especie como de campamento un centro llamado Blue Lock donde se va a juntar a trescientos delanteros y al cual solo saldrá uno que será el próximo delantero estrella de Japón llamado a ganar el mundial la verdad que el dibujo mola bastante el dibujo es del mismo autor que el de Yagán no el guion porque Yagán si lo hace el propio autor completo o sea toda la obra suya y aquí solo es su su dibujo y la que mola el dibujo la verdad que mira esta imagen por ejemplo aquí de todos de cuando llegan aquí a imagínate cuando él llega a donde están todos los demás no sé la verdad que tengo ganas la verdad que yo de un manga de fútbol pues de Capitán Tsubasa Oliver Benji que no he leído nada así que la verdad que tengo ganas un poquito de motivación tengo un poquito de ganas de como os dije parece que aquí no va a ser tan flipado aquí no va a haber tiros de fuego ni demás me imagino que habrá flipadillas como toca en todo manga japonés porque si no se flipan no es manga o sea es así o sea que sí que yo confío que haya flipadas y la verdad que bueno mola esto va a ser mensual plata gracias por sacar también esto mensual porque creo que va en Japón 18 tomos o algo así la verdad que me alegro que por fin de verdad ya llevamos un tiempo pero que ya se haya acabado aquí de tener que sacar todo trimestral o bimensual y demás o sea que me alegro que salga tan rapidito con lo cual bueno pues el tomo 1 ya os lo dije esto tiene anime saldrá bueno tiene anime no saldrá en anime creo de aquí a junio si no me equivoco esto se agotará porque esto seguro cuando salga a mi me llegará cotas de fama multi multitop así que bueno adelantaros y piároslo antes de que se agote spider tenavata 2 que curiosamente Ana se ha leído el tomo 1 antes que yo o sea fíjate a mi me gusta mucho Parasite esto es del autor de Parasite y lo tengo en casa el tomo 1 y al final pues lo tribo que se quede sin leer y Ana se leyó el tomo 1 así que bueno ya van 2 de 3 serie cortita así que bueno quienes la empecéis quienes seáis fan de Parasite igual no sabéis que hay algo nuevo del autor que es esto os dejo aquí el vídeo de Ana que hizo el otro día hablando sobre el tomo 1 que se lo leyó así que nada yo por aquí os dejo ya y bueno aquí está el otro top de deporte que es Haikyuu Haikyuu incombustible es verdad llevamos 5 tomos por ahora y ya os digo que no baja el nivel es verdad que el primer pack que salía el tomo 1 y 2 eso fue brutal pero la verdad que la serie sigue vendiendo muy 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 alto y bueno igual serie mensual llevan 6 tomitos creo que tengo mucho más que añadir ya de Haikyuu que no se haya dicho ya así que nada Haikyuu 6 Dragon Ball Dragon Ball Super 15 creo que en este tomo alcanzamos un hito y es el de que ya en este formato se supera lo publicado en la serie roja que hasta hace no mucho la serie roja que está ahora por aquí que saca en esa grapa Fineas iba muy adelantado y ya por fin aquí creo que pasamos a la grapa roja que creo que lo he dicho varias veces pero no había ningún sentido en que al principio entre el tomo 1 y el tomo 2 de esto pasó un año entre 2 y el 3 casi otro año y luego a partir del tomo 4 o 5 ya cogí cierta velocidad hasta ahora que va más o menos como trimestral como tiene que ser pero he visto aquí un personaje nuevo una cosa que me ha pasado y me ha molado o sea no lo voy a contar yo no lo llevo al día pero he visto una imagen que me ha recordado al pasado de Dragon Ball y a los inicios es que me gustaría mostrarlo pero es que no lo voy a hacer porque igual hay gente que dice porque me ha fastidiado la vida Alex entonces no lo voy a hacer pero bueno Dragon Ball Super como ya os digo aquí creo que acaba ya el arco de Moro y empieza por lo que estoy viendo otro nuevo arco tomos de Re Cero tomo 4 joder con Re Cero un poco me pierdo ni he visto el anime ni hago el manga estoy un poco lost in the space porque esto va por volúmenes y dentro de volúmenes hay partes entonces esto sería Re Cero volumen 2 cuarta parte o sea imagino que será como la saga 2 tomo 4 o algo así que es este de aquí Re Cero creo que es un isekai creo eh si no me equivoco esto comenzaba siendo un chico que moría y acababa llegando a otro mundo como siempre en el que tenía que ser héroe y tal y luego a la costa evidentemente pues y era con su trama y sus movidas portales bonitas y yo os digo tomo 4 de la saga 2 o volumen 2 aquí tenemos tomos de Serafim Serafim la obra inacabada por desgracia de Satoshi Kon con Mamoru Oshii que lo saca otra vez el planeta bueno Satoshi Kon estamos sacando o está sacando el planeta yo no lo saco yo lo vi en la librería entonces otra vez ya sabéis salió Opus salió el relatos cortos del autor y ahora sale esta obra que por desgracia se quedó inconclusa pero no por ella no merecida su lectura de lo o sea a mí casi fíjate tengo una extraña curiosidad quizás una de mis cosas extrañas pues estas obras que se quedan como así sin acabar casi me generan casi como más curiosidad como más hacer arqueología de obra y qué podría haber pasado cómo podría haber acabado qué idea tenía el autor y tal o sea me dan como más no sé es una perversión mía particular y así que bueno Serafim esto no me acuerdo de dónde que iba esto creo que era un virus cuando esto lo hablamos en su momento cuando lo hablamos en el vídeo de las novedades creo que tenía que ver con un virus o algo así pues bueno habéis visto que es una o sea el dibujo era un montón tanto como la portada por cierto o sea estoy viendo no sé si van a sacar más obras yo creo que no pero bueno os dejo con esto tomo único de Satoshi Kon como a Urugosi Serafim o Serafim que los tengo por aquí venga que ya voy acabando con Planeta Tokio Girls número 3 también viene envasadito con lo cual no os puedo mostrar nada con el loguito bueno esto ya sabéis que es una pegatina que se quita esto no es que venga en el manga esto es un plastificado que viene aquí esto bueno Tokio Girls serie que se la llama aquí en España Planeta la da la publicidad de ser la sexo en Nueva York a la japonesa yo me leí el tomo uno bueno no sé no lo acabé del todo pero porque no sé si os lo dije pero me empezó a rayar una cosa que me hizo parar y no lo he tomado no porque no me gustaba el manga sino porque es que los bocadillos las letras son como gigantescas o sea no lo puedo abrir pero es que son yo no puedo con los mangas que usan bocadillos y las letras son gigantes es como que me llama es como que no puedo como que tengo la sensación de que el personaje está todo el rato gritando y tuve que parar un poco yo que sé tonterías mías pero bueno me lo vende muy bien está muy bien supongo yo el tomo uno si me gustó que igual no era para mí esa obra pero bueno Tokio Girls ya está aquí el tercero aquí tenemos como os he dicho el otro formato en el que se publica Dragon Ball en España ya tenemos aquí el 74 y el 73 que tiene esto la doble numeración todos estos los dos que toca este mes que aquí creo que acaba Donde Moro es en el 73 y aquí comienza este nuevo arco con este personaje que quienes lo leéis a través de Manga Plus me habéis dicho que mola mucho esta saga de esta historia o sea que no lo sé yo el día que me ponga el día con Dragon Ball Super os lo contaré y os diré que tal me parece pero por ahora no tengo ni idea así que bueno ya veis que quien no lo sepa Dragon Ball se publica en Tomitos y en este formato también en España porque así fue como se comenzó a publicar en España en su día y se ha mantenido ese formato un poco Oldie así que bueno lo tenéis en esos dos formatos y acabo aquí con tomos de Asadora tomo tercero aquí ya vemos Asa un poco más mayorcita que como empieza en el tomo uno aquí más mayor bueno este autor yo creo que todo lo que saca debería ser obligadísimo de lectura pero entiendo que bueno son unos mangas que son más con otro tipo que no son tanto de acción y tal pero diría que todo lo que hace este autor Urasawa cualquier obra suya cualquier obra suya me da igual cual sea es de pilla de verdad y bueno Asadora por ahora me parece una chulada el otro día leí que creo que había parado el autor un poquito no sé si había habido una hiatus no sé si el hombre había tenido alguna cosa no sé si ha vuelto a continuarlo confío que sí pero bueno hacerla de verdad que esto sí que es una pasada y venga termino ya por aquí con el tomo de esta mes de Planeta Manga Planeta Manga el número 11 portado otra vez de Grifun esta portada me recuerdo un montón no sé si al número 2 o al número 3 creo que había una portada que también era la de Grifun y por un momento quería que había sacado una antigua pero no es la nueva la revista usando digamos como siempre cuento como ese estilo de formato Sonen Jam japonesa pero con autores españoles de los cuales ya creo que estáis viendo que hay muchos que se están recopilando luego en tomitos igual como Japón o sea los más populares Planeta luego saca el tomo así que bueno aquí tenéis una recopilación de mangas variados aquí tenéis como no sé si eran son como unos 10-12 capítulos variados de varios autores españoles usando estilo de dibujo manga la verdad que hay algunos que son chulísimos hay algunas obras que son una pasada os muestro alguno eso si no me equivoco eso es Back Home puede ser Back Home sí yo creo que sí y hay mucho más o sea por ejemplo aquí tenemos Limbo de Ana Sánchez he visto cada uno con su estilo y con su dibujo la verdad que creo que es una chulada creo que es una idea maravillosa cada vez el manga creado en España tiene más prestigio hace me gusta mucho sinceramente eso y bueno ya digo tenéis ya con vosotros el tomo 11 este mes y bueno con esto termino porque ya tenemos las cajas también de las novedades de Parini y de Ibrea y demás cosas con lo cual pues voy parando porque creo que me queda mucho por sacar y por abrir y demás así bueno por ahora corto con la venta que ya sabéis que esto ha salido a la venta el miércoles como siempre insisto ya sabéis que está en nuestra página web en infinitycomics.es y en la tienda os recuerdo os recuerdo que enseño cosas de cajas que me traigo atrás al azar hay más cosas que salen a la venta este miércoles por parte de Planeta solo que bueno que he sacado lo que había en estas dos cajas que había por aquí pero bueno vuelvo ahora o sea corto y vuelvo con la misma ropa porque sigo ahora continuo con como os he dicho he vuelto ya he dejado las cajas allí de Planeta a Ana con ellas he vuelto ya aquí con cajas de lo que sale los jueves a la venta siempre os digo que aquí lo saco todo de un poco mix porque la misma distribuida nos manda Panini, Ibrea 99 más o sea yermo entonces bueno pues no tengo el mismo orden de sacar todo de lo mismo a la vez pero bueno voy poco a poco creo que estoy un poco más despejado creo que eso de cargar cajas de ir y de vuelta me ha despejado un poco yo creo creo que tengo la cara un poco de sabor todavía pero bueno intentaré dar lo mejor de mí como diría Goku Spregan tomo 3 de 5 o de 6 no lo sé como mucho 6 como poco 5 este manga todavía nos queda por cierto el tomo 1 que es una edición no sé si me imagino que sea limitada con las chapas de regalo ese manga rezuma a una cosa que me mola a mí que es manga de los años 90 ese rollo alita ese rollo Akira fijaros un poco como es el dibujo que tampoco me explayo mucho más porque es un tomo 3 y tampoco ya debería pero bueno para los que no conocéis el manga este es su estilo creo que este fue de los que se salvaron de la subida de precios yo creo yo creo que este tomo 1 ya valía 12,95 y este sigue valiendo igual con lo cual parece que este no lo han subido yo evidentemente guay así que bueno tomo 3 ya de Spregan mira aquí un paso de Panini Manga a Yermo Yermo Editorial con Orcos y Goblins número 5 estos tomos son más grandes que yo o sea madre mía aprovecho para deciros que el tomo 1 que estaba agotado de hace un par de meses o algo así vuelvo otra vez a estar la semana que viene como reimpresión el jueves que viene que es el jueves 30 sale otra vez como novedad este es el quinto esto también pertenece a ese universo tan enorme que hay de elfos magos orcos tal del cual yo ya por desgracia me he metido y la estoy liando creo que lo dije que ya comencé a hacerme elfos he picado ya un poco también de magos esto van 5 tomos bueno esto es la locura ahora que esto mola un montón o sea el dibujo de la pasada verdad cada tomo o cada capítulo suele ser de un equipo creativo diferente con lo cual pero bueno evidentemente todos tienen un nivel muy alto de dibujo y de estilo y de todo y de color y tal ahora que es una pasada así que bueno tomo 5 ya insisto que el 1 que me lo habéis preguntado mucho sale de nuevo otra vez el jueves que viene 30 seguimos con Yermo con esto es Ruleta Bill el número 2 el perfume de la dama de negro basado en la obra de Gastón Legault estos son cómics de misterio de investigación de detectives la verdad que tengo ganas un poquito del 1 verdad que no es mi estilo en cómic pero estos cómics son así como de misterio y tal siempre me llaman un poquito más la atención así que bueno ya tenemos también el tomo 2 con nosotros de aquí paso a Panini otra vez pero a Panini Comics no manga con el más half que sale este este jueves que es Invasión Secreta evento que se colocará temporalmente después de la Civil War digamos que en la Civil War los héroes se han pegado entre ellos como muchos sabéis digamos que ese ese hecho ha hecho que perdiera un poquito de vista las cosas que pueden pasar fuera de su pelea interna y una cosa que pasó fue la invasión por parte de los Skrull que aquí comienza aquí tienes un poquito imágenes del cómic aquí tenemos a una Skrull más imágenes este cómic mola son de estos cómics de esos eventos palomiteros que hizo Bendis con Marvel que ya verdad son divertidos o sea tendrán sus detractores tendrán gente que diga que no pasa nada no sé qué pero a mí hay cómics que creo que su única función es la de divertir a mí me lo hace y ahí creo que ya está así que bueno lo digo imagino que hay mucha gente que estos cómics los leéis en orden según se van publicando según los Maschaff pero temporalmente se leería después de la Civil War y ya ves con su pepinazo aquí también veis un cruce aquí lo que pasa que los Skrull como se pueden convertir de cuerpo por el cuerpo que quieran se hacen pasar por héroes y parece que hay de dobles y aquí no sabéis quién es quién los Skrull saldrán ahora también en el MCU ya veremos cómo pero bueno por lo pronto tenemos otra vez en formato Maschaff invasión secreta y de aquí pasamos a un cómic que yo tengo mucha fe en él para mí es un tapado del mes os lo quiero creer y espero que me guste mucho cuando lo lea y es este Marjorie Finnegan Criminal Temporal de Garcenis y Goran Chutuka o sea seguramente mucha gente aquí diga ¿eso qué es? porque yo hasta hace bien poco ni sabía que esto salía a la venta ahora a final de mes pues esto es un cómic de Garcenis grandísimo guionista de los mejores que hay y esto nos cuenta una historia de una chica que se dedica a robar a lo largo del tiempo o sea no sé bien cómo o sea no sé si tendrá una máquina temporal o cómo hará para viajar por el tiempo se dedica a robar y hay alguien evidentemente que va tras ella ya veremos cómo ocurre qué ocurre pero mira me encanta la paleta de colores es muy viva es muy divertida y bueno como todo cómic de Garcenis pues aquí tenemos cabezas parlantes edificios voladores aquí tenemos o sea yo me espero de este hombre siempre lo mejor o sea creo que yo y todos los que le conocemos bueno bueno charlando con un dinosaurio ya lo hace esto el mejor cómic del mes posiblemente y alguien con cara de pulpo pues también así que bueno yo digo esto me lo leo seguro os contaré qué tal yo os digo tiene una pinta esto estupefástica por las páginas que estoy viendo voy a parar ya de pasar páginas porque no quiero ver mucho más pero bueno tomo único Marjorie Finnegan de verdad tiene esto pintón y aquí saco el tomo 2 de lo que fue de lo más top del mes de enero que fue el tomo 2 de Daredevil de Mark Waid el tomo 1 se ha vendido pero vamos lo hemos agotado varias veces nos llegan se nos agotan tal tremendo Daredevil no es que nunca se haya ido pero es verdad que ahora mismo entre la grapa de Chipsy Dusky que creo que hace que mucha gente la esté leyendo más de lo normal y el Marvel Saga creo que está teniendo una juventud un momento muy importante de Daredevil en nuestro país quien no haya leído nada de Daredevil podéis comenzar a leer por este Marvel Saga tenéis ahora mismo quien no quiera leer grapas tenéis los premier de la etapa de Chipsy Dusky tenéis estos sagas bueno tenéis más cosas para leer pero bueno es un personaje muy bueno y creo que esta etapa también es muy muy recomendable sigo con tomo esto que era Dark Hole esto no recuerdo que iba así que os leo un poquito para atrás porque a ver dice el doctor muerte ha encontrado la copia original del Dark Hole desoyendo las advertencias de la bruja Escarlata ha investigado sus hechizos atrayendo la atención del dios arcano Kuzon hacia la dimensión de la tierra ahora la única esperanza reside en una profecía del propio libro que dice que solo la unión de 5 euros podrá detenerlo dice pero estarán Iron Man Blade la avispa Rayo Negro Spiderman preparados para enfrentarse a su magia desatada lo estarán y yo confío que sí o sea si no mal vamos a ver un poquito del dibujo para que veáis a ver como es esto alguna guay por ejemplo esta bueno pues bien ¿no? o sea 5 héroes contra una profecía una magia arcana un mago que viene desde otra dimensión o sea guay ¿no? o sea estoy buscando un poquito más de alguna página chula como por ejemplo esta de Spidi realmente un cómic donde sale Spiderman ya mola así que bien pero bueno la verdad que tiene buen dibujo la historia pinta bien así que bueno ya veremos pero bueno tomo único en rústica Darkhold y bueno por aquí acabo con el nuevo Marvel Premiere dedicado a Conan el Bárbaro la etapa de Jason Aaron siempre lo digo para los que no son fan de Conan que no sabéis que en España Conan para mucha gente es religión o sea se compra muchísimo Conan hay muchos fans de Conan y bueno esta es la recopilación que no sepan Marvel Premiere es la recopilación en formato rústica de las grapas de las series que Panini ve yo creo que más populares o más guay las saca también en formato rústica para quien las quiera leer porque esto no sé si saldrá en bueno imagino que esto saldrá en tomo de tapadura o en Omnigol o lo que sea dentro de unos años pero bueno quien no quiera esperar a los tomos de tapadura gordos tenéis las rústicas como esta de aquí de Conan el Bárbaro para comenzarlo a leer la etapa de Aaron bueno sigo sacando por aquí cositas Toborock God este manga es demasiado bueno es verdad creo que se habla poco de Toborock God es el típico cómic que tengo la sensación de que sale cada dos mil años y sale cada dos meses como todos pero no sé si es porque me gusta mucho y mi ansia me puede pero cada vez que sale un tomo tengo la sensación de que entre uno y otro han pasado como mil años sabéis que esto es manga esto se lee en formato occidental esto es una pasada ya os digo a mí me encanta Toborock God llevo dos tomos que os dije que rompí una cosa mía que hace muchísimo tiempo que no hacía y era beberme en Crunchyroll el anime conseguí pararme en el capítulo 4 para no quitarme mucho aquí aquí sale alguien que no sé si quiero que lo veáis porque tampoco sé yo quién es pero bueno para que os hagáis una idea el manga coreano es a color como os he dicho y se lee en occidental ya os he dicho esto es muy muy bueno de verdad y vamos ya por el tomo este es el tomo tercero aquí paso a tomos de el Marvel Omnibus de Thor de Kyriam Gilliam bueno pues siempre mola se mola que haya un tomo que Tercopy le toma una tapa de alguien poderlo tener completo en un tomito único o sea así que bueno yo no lo he leído con lo cual no os puedo decir nada pero esto iría después esto sí que me lo sé esto va después de la etapa de Stachiski bueno no sé siendo de Kyriam Gilliam al guión debería estar bien debería estar bien la verdad pero bueno yo digo poco más os puedo yo contar del tomo este más que eso que tenéis una etapa completa en este Omnibus no sé si lo llaman Omnibus o integral de la etapa de Thor de Kyriam Gilliam y vamos con 3x3 Ice serie que cada vez que sale un tomo nuevo digo venga me la hago venga me la hago y no y al final nunca me la hago porque no me acuerdo porque no me pongo con ella pero también es un manga muy mítico es un manga que creo que se pidió muchísimo que se sacara por España y luego tengo la sensación de que no se ha correspondido mucho aquello con cómo se vende también es un manga que me gusta mucho igual por su estilo noventero por su estilo no sé si esto es del 2000 o del 90 a ver pero bueno que me gusta mucho este trazo y este formato y de verdad mola más saber saber que todos los tomos juntos hacer un dibujo me llama un más o sea esto al final todos los tomos juntos hacer un diseño y estas cosas me encantan cuando te quedas en la estantería pero bueno tomo ya el 15 tomos de Spice's Family número 8 serie de la cual ahora mismo tenemos agotados dos tomos y me da mucha pena porque es una serie que suelo recomendar muchísimo en la tienda y ahora claro cuando faltan tomos pues no puedo pero no sé no hay fecha de reimpresión no sé cuáles son no sé si es el 5 el no sé cuál no creo que es el 3 y el 6 que están agotados creo o no lo sé pero bueno serie que igual que creo que ya tiene trailer del anime que tendrá anime dentro de poco que lo va a mega petar si ya venden muy 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 bien este manga cuando salga eso ya lo va vamos va a ser tremendo así que bueno quienes vayáis a ritmo de novedad tenemos ya el tomo octavo la reedición de Musoku Tensei sabéis que esto salió a precio promocional de 4 euros y medio o 3,99 o 4 y ya sale pues a normal a precio normal que es de 8,95 ya sabéis uno de los que se consideran uno de los primeros isekais que se crearon en cuanto a ya sabéis que este género en el que alguien muere y llega a un mundo fantástico en el que pasan aventuras fantásticas y tal y bueno ya os digo quienes no lo contéis en el otro precio porque ya no se encuentra ya en ningún lado es que ya no lo busquéis porque de verdad ese manga ya no se encuentra así que bueno tenéis ya para comenzar otra vez con el tomo 1 con el precio ya normal paquete de por aquí de uno de tantos de sexy cosplay doll el tomo 2 o sea que por cierto ayer leí en twitter a Panini Manga que decían que cuando se reprimiera el tomo 1 saldrá otra vez con el calendario que yo pensaba que era una edición que ya no vendría con calendario así que en principio sí así que bueno atentos atentas quienes queréis coger la edición con calendario que venía con el tomo 1 porque volverá hasta por aquí y bueno los que la queréis seguir ya están por aquí tomo 2 de sexy cosplay doll y bueno voy a ir finalizando lo que es el jueves con esta caja con por ejemplo Giant 9 que bueno se anunció de repente porque este mes Ibrea nos ha ido dando a las tiendas salidas como ha habido tres salidas y esta nos la anunció muy muy tarde y no sabía yo que salió en tomo 9 este es del autor de Gant creo que Manga que está bastante bien sinceramente solo que bueno el tema ese de las chicas gigantes en pelotas y demás pues le hace que bueno pero de verdad tiene una fantasía que solo el autor sabe hacer y una mira es que estoy viendo una página que esto digo es que esto es solo suyo esto solo lo puede hacer o sea de verdad pero que es un dibujante exceso quien no sepa también sacó el manga este de Juan no me acuerdo el que era un androide anciano pongo aquí la miniatura porque ahora mismo el nombre no me acuerdo pero tremenda locura esto tremenda locura un poquito el dibujo para que veáis un poquito pero bueno noveno de no sé cuántos ya de al revés de Giant bueno 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 la inesperada sensación del año Pichy Pichy 1 vuelve vuelve otra vez creo que la tercera vez que nos llega ya como reimpresión no sé cuánto durará porque esto es como increíble no llegan tomos y no dura nada ya lo digo en la tienda pero hay gente que me dijo que esto es comparable como si nunca hubiera salido en España Sakura Car Captor y saliera o sea que habría el mismo fenómeno pero si de repente yo no me lo esperaba para nada para nada o sea increíble y ya lo digo otra vez vuelven aquí creo que la tercera vez que nos llegan desde que está agotado veremos cuánto duran esta vez aquí tenemos el tercero o sea que este jueves sale la represión del tomo 1 y el tercero de Musoku Tensei esto vale también el precio ya normal este me lo leí y mira este me fastidió un montón creo que lo dije porque tenía bastantes ganas de este manga porque en la tienda me habéis puesto el hype por las nubes y cuando me leí el tomo 1 no me gustó del todo y la verdad y arrastro esa sensación de me fastidia que no me gustara porque tenía muchas ganas de entrar en esta fantasía y en esta locura pero no sé no sé no sé no sé la seguiría o no no sé es que me están me están dando ganas me están dando ganas de seguirla ya veremos ya veremos en fin tomo tercero ya de Musoku Tensei tomo cuarto por aquí de Ragna Crimson el cual también vi hace poco anunciado que ya tenía anime creo que lo leí hace unos días en no sé qué cuenta que ya se había anunciado el próximo anime de esto que confío que le dé un poco más de popularidad porque es verdad que creo que es un manga bastante bueno para lo que toca que es fantasía de dragones y monstruos y viajes no sé creo que está bastante guay para la relevancia que está teniendo y no sé a ver si el anime le da más caña porque mola bastante sinceramente y bueno animaros que sí que sí tomo cuarto bueno acabo aquí es que igual media caja es un paquete de estos de mangas que no me ha puesto sacar aquí por ejemplo GTO GTO número 2 es que esto es una edición doble de los que sacan Ibrea este es el clásico ejemplo de manga y cómic que pasa con muchas veces que son como estrellas fugaces o sea cuando sale como novedad de repente vendemos un montonazo tal y pasan los días y como si hubiera olvidado de él o sea verdad y GTO lo vendimos al principio fenomenal y pasaron una semana y tal no es que no haya vendido ninguno pero ya es como mucho más residual de lo que fue al principio o sea a ver que pasa con el tomo 2 pero es verdad comenzó con un boom con un manga muy demandado muy pedido una edición en España agotada y tal por fin salió otra vez no sé no sé si es porque no sé si es verdad que es un poco de nicho por la historia por el dibujo por como es pero es verdad que hay casos hay casos muy parecidos y es más frupiencia de la que podéis suponer pero hay muchos cómics que salen y cuando es novedad cuando sale es bueno vende un montón y pasan unos pocos días o pasa una semana y de repente es como ya no lo quiere nadie o sea no sé pero esto es para eso sí en fin con este paquete de GTO acabo y ya volveré para terminar el vídeo este unboxing con las novedades de Norma que tengo ganas ya de encontrar por ahí alguna cosilla especial bueno pues ya ahora sí que sí voy a terminar el vídeo con un pequeño unboxing con lo que me traigo para atrás de las novedades de Norma Editorial del viernes tengo la misma ropa porque nos ha llegado hoy un poquito más tarde ya lo de Norma del viernes con lo cual digo mira ya lo acabo todo hoy y ya está así que bueno que se parece que no es que repita la ropa sino que es que sigo estando el mismo día en el que he sacado todo lo demás así que bueno por aquí cositas que tengo ganas así que bueno comenzamos y a ver a ver que me coloque la caja bien y cómoda para que luego no me moleste uy 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 no pensé que llegara este día en serio no pensé que llegara este día si madre mía esto esto lo ha gustado amigos amigas 7Dally Sins número 41 y último de la colección ya sabéis que me río porque a algunos os vais a rir también porque sabéis lo pesado que soy y he sido con esta colección lo lento que han salido en los últimos tomos ha sido terrible ha sido terrible o sea si por fin nada más es que el tomo 40 entonces cuantas que te deja diciendo esto no puede acabar así o sea es que no sé cómo va a pasar aquí lo que te plantea el tomo 40 y entonces tiene unas ganas y claro como esto mira esta es la edición esta es la edición especial que ahora voy a abrir porque esta me la quedo yo una de ellas para mí esta es la edición especial que contiene chapas y libro y no sé qué o sea voy a ver mira aquí lo pone incluye artbook con las mejores ilustraciones del autor postal exclusiva y colección de 7 chapas con los 7 pecados capitales además del cofre claro para los últimos tomos de la serie a ver vamos a ver así que bueno aquí tenemos evidentemente el tomo la postal una postal exclusiva que es la portada con esta cuenta de portada que tenemos por aquí que por cierto no sé quién es este personaje no sé aquí está la cuenta de portada a ver el libro de arte el artbook que se los viene con esta edición especial a ver ah mira está chulo me gusta o sea no sabía bien cómo iba a hacer esto pero no sé mola la edición a ver no sé me gusta me gusta hombres no voy a decir que me gustan estas cositas extras de los mangas uy espérate que iba a mostrar una página que he dicho esta igual no esta igual no es la mejor no sé mola 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 y luego además las chapitas aquí tenemos bueno pues mira es igual no que la edición de guardias de la noche no me acuerdo qué número fue termino con chapas aquí tenéis las chapitas esto ya pues bueno con vuestro permiso creo que lo abriré tranquilamente en casa igual ya igual seguramente ni lo saco porque evidentemente chapas como tal no uso en mi vida o sea no me pongo chapas en la mochila ni tal así que o las saco y las dejo sueltas en algún lado o no sé pero vamos esto ya lo digo yo que eso que no venga voy a abrir el paquetito este porque igual con el plástico se ven peor las chapas a ver aquí tenéis no sé si lo estoy viendo bien no giro porque hay una chapa girada así tal bueno pues esto es esto es la edición especial limitada del 41 de 7D Unley Zins ya sabéis que sale una edición normal esta edición es un poquito más cara creo que son 9,90 creo que es o no lo sé o 12 no creo son 12 euros con el cofre y luego está la normal solo con cofre que es a precio regular así que bueno no sé estoy todavía que no que no me lo creo o sea esta tarde vamos esta noche cuando llegue a casa yo digo que lo primero que voy a hacer es leer esto o sea igual no me quito ni la ropa de calle y me siento una silla en casa y me lo leo o sea porque es que verdad me dejó tan así el toro último que dice esto quiero ver cómo acaba me estoy pelando con el pastiquito y con la bolsa que lo voy a meter otra vez pero bueno doy un corte para meterlo y sigo con lo que hay de más pensabais que ya iba a terminar de hablar sobre 7D Unley Zins pues no todavía me queda un final en serio ahora ya para terminar a mí es un manga que me parece bastante bueno bastante bueno para el género del que es que es el de acción mamporros perdonajes locos por descubrir aventura fantasía no sé qué pasó con este manga es un fenómeno que me parece curioso porque no sé se fue desinflando no sé si el anime hizo que la gente se quedara sin ganas no sé qué pero no sé es un manga que es muy aprovechable yo digo los que gustan este género de manga ahora que ha terminado pues por la calma os lo hacéis 41 tomos bueno es larga tampoco es muy muy larga y tampoco es corta pero bueno es la duración que es y bueno yo insisto os animo a mí me ha gustado bastante está guay y ahora sí que sí con este epílogo ahora sí que sí continúo bueno y podéis seguir grabando sobre Seven de Ali Zins y lo que va a supuesto acabarla pero ese sufrimiento creo que se lo voy a dejar a Ana que se trague otra vez todo mi monólogo de lo que pasa aquí y continúo con Crimen Perfecto número 10 de no muchos yo creo que todo ya está acabado creo dentro de pocos tomos este manga está bastante bien y igual también creo que se ha quedado un poco en ese cajón olvidado de los mangas pero es un manga sobre una persona que consigue hacer ciertas cosas sin que le pillen porque hace hace las cosas sin de un modo que parece que nunca las ha hecho él pero acaba conviciendo a otro que lo haga sin que se sepa y la policía nunca le llega a conseguir atrapar y de ahí el hombre de Crimen Perfecto y bueno la verdad que el dibujo está bastante bien también pero bueno al igual que os contaba antes sobre GTO y los cómics y mangas que de repente salen a la venta y luego pues también hay mangas que pues eso según salen los tomos y van avanzando pues se queda un poquito en ese cajón del olvido pero para eso estoy yo aquí para recordarlo que está Crimen Perfecto 10 por aquí a ver esto es el fanbook de Guardianes de la Noche no sé por qué quería que sería más grande o sea quería que sería tamaño fanbook y es tamaño manga tamaño bueno es que es muy grande esto es bueno pues igual que esta semana salió también el miércoles el ultraanálisis de My Hero Academia ahora tenemos este de Guardianes con la guía de personajes quién es cada uno qué le gusta cada uno comer qué se viste cada uno bueno pues estas cosas que no gustan a los fans de las obras pues bueno aquí tenemos algunos bocetos al final de mira sí aquí al final del todo que no lo voy a abrir mucho porque no sé hablar demasiado está lo que sé es esto que está aquí suelto esto es el ticket del tren no sé si es que con la luz esto es el ticket del famoso tren que es el tren fantasma puede ser es que yo como no lo he leído bueno pues esto está aquí suelto esto creo que estaba en Japón creo que con la entrada de la película o algo así y aquí viene pegado al final del topper pero a la vez que no lo quiero abrir más el tomo porque no sé que es algo muy abierto pero bueno aquí tenéis muy cosas además mola mucho las letras como que brillan un poquito aquí en portada está chuli la verdad no sé yo no sé si lo he dicho alguna vez pero otra de mis pequeñas perversiones es que me gustan mucho las guías yo creo que ya lo he contado y tengo guías de mangas o cómic que ni me he leído o ni tengo pero no sé por qué no sé por qué o sea me gustan estas cosas estas guías esta compilación de cosas de personajes de historias bueno esto no hace falta que cuente mucho más sobre el manga ya sabéis tenía dudas si el ticket del test fantasma vendría solo con una edición limitada pero no esto siempre vendrá aquí dentro así que bueno para completar vuestra colección tenéis esta como lo han llamado fanbook de guardenes de la noche aquí mira aquí tenemos la otra obra destacada with you to kaisen esto es una novela ligera llamada un verano que avanza y un otoño que vuela yo digo esto es una novela ligera no sé si tendrá ilustraciones exclusivas bueno aquí veo ilustraciones como es habitual en estas obras tener ilustraciones del manga bueno yo lo dije estoy muy a tope con este manga me gusta mucho aunque también es cierto que a veces creo que lo que ocurre en la obra no sé si soy solo yo pero a veces es demasiado confuso confuso hasta el punto de que el propio autor en cada final del capítulo tiene que reexplicar lo pasado o lo contado a mi me gustan las cosas complejas por ejemplo con Hunter x Hunter me gusta un manga así pero que llegue al nivel de que el autor creo que se dé cuenta de que la gente no comprende lo que hace su personaje que si lo tenga que explicar al final de cada capítulo no sé si es demasiado pero me gusta está bien pero es verdad que a veces que no sé qué pasa o sea en el manga os lo digo o sea es verdad que no sé pero bueno la obra ligera estamos a punto de alcanzar el ritmo japonés creo que estamos ya a uno o a dos tomos esto imagino que ya se volverá trimestral dentro de poco en cuanto que alcancemos a Japón pero por lo pronto tenemos una novela ligera mira que tengo una reimpresión de Cuphead que estaba agotado desde hace un par de meses y otra vez por aquí ahora que el Cuphead debo decir que aparte de que el videojuego es muy bueno todo lo que se ha hecho transmedia ya sea la serie de Netflix o ya sea el cómic es todo un producto muy muy cuidado o sea es un producto muy trabajado el cómic está muy guay o sea súper respetuoso con el estilo de dibujo clásico de cine de los años 20 de animación como hace el videojuego y demás es un muy buen cómic yo digo al igual que lo es la serie así que bueno a los que os guste mucho y queréis leer más yo digo que está muy bien y otra vez tenemos el 1 que ya van 2 de Cuphead tenemos los apuntes de manitas los apuntes de manitas manga de vampiros del cual poco más puedo contaros porque no la hago yo así que no sé qué más puedo contar de manitas bueno creo que puedo contar no sé si todavía nos quedan las láminas esas que nos regaló Norma creo que sí o sea creo que todavía nos queda alguna así que si quiere alguien una lámina que nos lo ponga en los comentarios del pedido o sea tenéis un poquito del dibujo así que bueno tomo ya 9 de varitas sigue las nubes al noroeste ese manga ese manga el cual uno olvide que existe o sea porque no por su calidad que no sino que es que es un manga muy bueno sino porque también es otro manga de los que sale uno cada 2000 años creo que es porque van pocos en Japón o sea aquí no es culpa de Norma sino que es que hay poquitos publicados pero es un manga muy bueno esto era de la autora es que no me conocía con el nombre Aki Irie del cual también está a punto de salir otra obra por parte de Norma y bueno yo digo manga que está muy bien manga del que también creo que la publicidad inicial no fue buena porque la gente se quedó con que iba de un chico que hablaba con los coches y no es eso sino que es un chico que comprende lo que sienten o lo que pueden transmitir como los objetos y no sé me veo que está muy bueno o sea investigaciones misterio un dibujo muy chulo además es una historia que transcurre en Islandia tomo de estos como rugosos es un tacto como especial así como guay no sé en fin está más de guay quinto D sigue las nubes al noroeste novedad de Norma y diría que último tomo de 7 para la eternidad volumen 4 de Rick Remender Rick Remender otro guionista a los cuales se le caen los guiones del bolsillo porque hace obras por doquier bueno a ver voy a mostrar una cosa del dibujo para que lo conozcáis porque bueno ahora que acaba la serie pues siempre es un momento para hacerse una colección sinceramente así que bueno ya tenemos que dicho el cuarto sí el cuarto y último de 7 para la eternidad bueno cambio de caja y me encuentro pues bueno pues el deseado el anhelado el querido Tokyo Revengers quinto que además sé por lo que me habéis contado aquí en la tienda que aquí creo que ya comenzaría la parte post anime o sea que en principio como suele pasar seguramente que hay más gente que va a comprar el 5 porque hay mucha gente que yo todavía no lo comprendo como podéis existir o como podéis hacerlo sinceramente pero hay gente que compráis las series después de lo que habéis visto en anime o sea como podéis tener la estantería del 5 para adelante o sea imagino que luego completáis imagino que luego compráis lo de atrás supongo pero es que a mí una cosa que me deja así digo cómo se puede empezar una serie por el 5 por el 6 no lo sé pero bueno creo que sí creo que por aquí continúa no lo creéis pero aún no me he leído el tomo 4 o sea porque cometí el error de llegar a casa y en vez de dejarlo en la mesa donde dejo todo lo dejé en la estantería puesto con lo cual ya entró en el olvido de que lo tengo que leer con lo cual mira yo tengo dos mira acabo de recordar que no sé cuál es la segunda portada así que vamos a verlo a ver con cuál lo voy a dejar porque este al principio no sé quién es él sinceramente yo no sé quién es y tampoco es que me llame mucho la atención así de primeras con lo cual la segunda me gusta más pues creo que sí mira yo creo que voy a ponerla esta porque no sé quién es tampoco este pero me gusta más me gusta más el diseño de portada me gusta más el personaje así en principio el diseño y el color y tal así que yo creo que voy a dejar la quinta digo la quinta la portada lo malo ya me estoy volviendo loco porque creo que ya tengo uno dado la vuelta que también es en naranja o amarillo otro tomo con lo cual no sé si quiero tener dos tomos naranja madre mía que tonterías a veces tiene uno pero ya os digo que yo me mola más esta portada y yo seguramente que lo deje así así que bueno acabo Tokyo Revengers diciéndoos y recordándoos que ya sabéis que el tomo es esto que sale dentro de nada de un modo increíble creo que en dos semanas la edición española va a ser la única que contendrá un especial que es como un boceto dibujo del autor exclusivo firmado y dedicado por el autor para dar las gracias al público español para la gran acogida que ha tenido en España es una edición limitada solo la primera edición aquí tengo por aquí la miniatura de la portada así que eso intuyo es el tuyo que va a volar más o menos Tokyo Revengers pediremos como siempre pues cholones y cajas como siempre que ya sale Tokyo Revengers pero esa edición en particular seguro que va a ser bastante buscada así que bueno odiaré cuando me entere que gente que lo ha puesto luego en Wallapop o no sé dónde a 30 euros o a no sé qué así que intentad cogerlo desde esa salida como novedad al precio normal porque luego me duele me duele que me contéis que se encuentran las cosas a precios ultra locos así que bueno Tokyo Revengers 5 este viernes Tokyo Revengers 6 como digo dentro de dos semanas reservadlo de verdad en nuestra web en infinitycomments.es o en la tienda para que no os quedéis sin esa edición bueno acabo aquí ya sí que sí con tomos de Helsing último tomo también Helsing 5 edición ¿cómo se llama esta edición? edición coleccionista bueno pues si fijaros esto eran 10 tomos originalmente la edición normal y ahora sale en esta edición que son tomos dobles es un manga mítico un manga histórico al cual yo le tengo una deuda pendiente porque ya lo he dicho en muchos vídeos que me leí el tomo 1 y quizás víctima de esa expectativa previa tan grande pues no sé no me cuajó sinceramente el primer tomo así que bueno creo que la debería continuar yo creo que sí aunque solo sea por mítico por obra legendaria por lo que es este manga y lo que supone creo que lo debería tener así que bueno a ver si me lo leo otra vez un poco más tranquilo más sosegado y sin tanta cosa fuera en la cabeza y me gusta más pero bueno esto es una obra muy muy buena aunque a mí no me haya hecho tilín por ese motivo que os cuento pues en cualquier parte lo podéis leer es un icono del medio y esta edición la verdad es que no se da mucho en España el manga en tapadura o menos estas ediciones como si se ven a veces en Estados Unidos que están acá en estas ediciones aquí bueno aquí es más diferente aquí es más raro pero mira aquí tenéis la de Helsing y tomo 5 y último ya y bueno no podía acabar el vídeo de otro modo que abrazado a Seven Daily Sins 41 en el cual se va a ir conmigo ahora mismo a la mochila y para casa nada para daros las gracias como siempre a todos y a todas los que nos compráis en la página web y en la tienda de verdad sois infieles sois unos fenómenos también por supuesto gracias a la gente que nos veis en los vídeos porque nos ayudáis muchísimo a crecer y a mejorar ponerme cualquier comentario o cualquier duda que haya que pueda surgir y si alguna cosa la ha dicho mal me corregís me preguntáis tal lo que sea insisto como ya lo he puesto que todo lo encontréis en nuestra página web en InfinityQuest.es en la tienda todo ha ido saliendo pues de martes a viernes este vídeo se publica en el jueves con lo cual lo de normas mañana y lo demás cuando abres el vídeo ya habrá salido aprovecho para recordar que hasta hoy los vídeos no los hacemos en directo cuando los marca es en estreno como lo marca YouTube para que pueda haber un chat abierto para hablar abajo pero no estamos en directo que ya he leído algún comentario de alguien que se ha quejado porque ha saludado y que no le hemos respondido porque claro no es un directo estamos hablando abajo en el chat y así que ponemos los jueves no los domingos si estamos los jueves para hablar así que bueno que nadie se enfade porque no le contestamos a Lola porque es que no esto es un diferido pero se publica en ese formato para que se pueda comentar abajo en fin dicho esto ya sabéis por fin seguidnos dadle a la campanita para que os avise cada vez que hacemos un nuevo vídeo darnos like compartidlo y nada creo que ya he dicho todo así que nada soy Vendelisins y yo nos vemos muy muy pronto en la tienda en otro vídeo chao 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 chao